¡Mis amigos! Saludos, buenas tardes. Ustedes van a ver un tremendo reportaje que tenemos preparado en el día de hoy para ustedes desde la Clínica Metropolitana, un nuevo centro de asistencia y de salud para toda nuestra comunidad dominicana, para los latinos y para todo el que necesite de buenos servicios de salud en general. La Clínica Metropolitana. Adelante. ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! Y aquí estamos con el señor Luis Almonte. Con él vamos a conversar sobre el concepto de este nuevo centro de asistencia de salud aquí en pleno Alto Manjata. Bienvenido, distinguidísimo. Muchísimas gracias y gracias por venir en esta inauguración. Háblenos acerca de este centro de salud. Bueno, yo pienso que me unía al doctor Santana con este amplio proyecto para la comunidad dominicana, para la comunidad latina, que le hacía tanta falta a un centro como este. Este es un proyecto que hace tiempo que lo vinimos organizando, pero me llegó la oportunidad con el local y pudimos realizarlo. Muy interesante. ¿Qué es todo lo que se va a poder hacer, lo que la gente va a poder conseguir aquí en la Clínica Metropolitana? Aquí se va a poder hacer de todo, pero yo creo que esa información se la puede brindar mejor el doctor Santana. Vamos a tener todas las especialidades. Aquí hasta, mira, hasta los cabellos podemos resolverle aquí, en esta clínica. Bueno, súper interesante. Desde las uñas de los pies hasta los íntimos pelos de la cabeza. Súper interesante. Y más en esta zona que los dominicanos, mucha gente que no tiene seguros médicos. ¿Ustedes van a trabajar también con esa gente que no tiene seguros médicos? Claro que sí. Una parte importante es que nosotros vamos a tener un departamento social para aquellas personas que no tienen seguros, nosotros poder asistirlas a un bajo costo, que puedan ver un médico de calidad y muy atentamente. ¿Y a partir de cuándo ya formalmente están abiertas las puertas que la gente puede venir y se les dé asistencia? Bueno, a partir del próximo lunes ya esta clínica va a estar operando a toda capacidad con todos los especialistas para brindar el mejor servicio a la comunidad que tanto lo necesita. ¿Las 24 horas va a estar abierto o va a tener un horario de trabajo? Al inicio vamos a tener un horario corto, es decir, de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero muy pronto estamos trabajando para que esté abierto las 24 horas. Y usted como una de las columnas de este centro de salud, ¿qué espera de la comunidad? ¿Qué espera de nuestra gente? Bueno, nosotros esperamos el mayor apoyo de la comunidad y pienso que ya es una realidad porque son muchas las personas que se han acercado a mí y me han dicho cuándo es que lo van a abrir y es una expectativa. La comunidad está esperando ansioso este momento para que este centro comience a operar a toda su capacidad. La importancia de esta clínica o clínica como esta es que aquí no solamente se van a dar los servicios de mayor calidad en todo el mercado, sino que está avalada por doctores como el señor Almonte, que además de ser un profesional es un gran ser humano y va a aportar a la diáspora, a la comunidad. Otro centro de salud en donde lo importante no es recetar una pastilla ni recetar una inyección. No, lo importante es que tú, que tienes una tradición, una cultura de tu país, vas a encontrar aquí quien te entienda. Porque muchas veces, yo lo repito, la salud no es solamente un dolor de hueso o un dolor de cabeza, es más de ahí. Y cuando te comprenden los profesionales de la salud y te entienden, los resultados de esta nación son mejores. Quiero felicitar por este medio tanto al señor Luis como al doctor Santana por haber inaugurado este local tan maravilloso, que está muy bien equipado, está muy bonito y realmente viene a llenar un espacio muy importante en esta comunidad. Así es que de corazón le deseo lo mejor tanto al doctor Santana como al señor Luis. Y de seguro vamos a estar trabajando juntos porque yo estoy cerca de aquí y realmente vamos a trabajar juntos por el bienestar de esta comunidad. Es muy importante este proyecto, este nuevo lugar que se abre para la comunidad, esta clínica con todos los servicios necesarios para nosotros. Y queremos felicitar a los ejecutivos de dicha empresa y por supuesto desearles muchos parabienes. Que Dios los bendiga y ojalá que se pueda lograr dar el servicio excelente que la comunidad necesita que anda detrás de esto. Yo seré el primero en visitar la clínica y ustedes también porque vale la pena. La comunidad de Washington Hives del Alto Manhattan se viste de gala con la apertura de esta nueva clínica para todos nosotros. Para nosotros es un orgullo tener la oportunidad de participar en la inauguración de la clínica metropolitana, la cual es parte de nuestra clase profesional que está brindándole servicio a nuestra comunidad. Muchísimas gracias al señor Almonte y al doctor Santana por invitarme a la inauguración y les deseo muchos éxitos, que sé que lo van a tener porque son gente muy trabajadora, profesionales dedicados a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Fernando Taveras de parte del Centro Médico Dominicano. Doctor Fernando Taveras de parte del Centro Médico.